Bueno, ante todo, buenas tardes allá en Panamá. Ya yo le mandé un mensaje ayer al presidente, que poníamos a disposición el aparte hotel y seguimos una conversación hace unas horas con el director de la caja del seguro social donde pues acogieron al ofrecimiento nuestro y el día de mañana están pasando las autoridades del seguro social para inspeccionar el hotel y hacer los preparativos para poder acondicionarlo de acuerdo a las necesidades. Tiene 75 habitaciones. Este es un aparte hotel. O sea que el tamaño de las habitaciones son más grandes de un cuarto normal de un hotel más chico. Sin duda una acción altruista. Señor Taquis, ¿qué mensaje le envía al resto de los empresarios por la situación que vive el país y la ciudadanía? Adelante. Sí, mira, exhortamos a todos los empresarios, valiosos empresarios de nuestro país a que pongamos todos dentro de las posibilidades de cada uno y dentro de los compromisos que pueda cada uno de poner su granito arena en esto. Esto no es un trabajo nada más del gobierno, sino de todo el pueblo panameño, de todo lo que podamos aportar en esto. Los exhortamos a que sigan, que contribuyamos, que se pongan a disposición de las autoridades, ya que la única manera aquí en otros países el tema este se desguarda en términos de los contagiados. No vamos a tener a los que están infectados. Te puedo hablar aquí, yo estoy en Grecia y 10 días tenía que haber ido a Panamá, pero me agarró todo este tema y decidí contenerme y aguantar el viaje, pero estamos de cerca, estamos siguiendo todo lo que está pasando en Panamá. la gente y hago el mando el mensaje, se tienen que dejarles de sus casas, no hay otra. Aquí en Grecia han cerrado todo, pero hay que quedarse las casas, la única manera de contener esto por ahora.